La Selección de Estudio Diario 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 Para enseñar y para dar lección para todo el futuro y para ejemplificar Y para que el pueblo de Israel llegue a una situación de verdadera ir a chamay Y entonces le indica a Moshe que se dirige a Paro Rabi Yehuda Pataj de Amar A partir de este pasuk Rabi Yehuda abrió la conversación y dijo Citando un pasuk de Sefer Tehilim del libro de Salmos En el capítulo 9 Feliz el pueblo que conoce la truah Que la truah es el llamado del Shofar El pueblo que conoce el llamado del Shofar Que conoce el llamado de la Teshuvah Dice Hashem Ese pueblo va a poder caminar guiado por la luz de las fases de Hashem Por la luz de delante de Hashem Por la luz de los Hasadim Por la luz de todo el bien Que Hashem provee a su mundo y a sus criaturas Y dice entonces Rabi Yehuda ¿Cuánto necesitan los hombres Llevar sus vidas por los caminos del Kadoch Baruj Hu? Y cuidar las mitzvot, los preceptos de la Torah Para que a partir del ejercicio de la Torah Merezcan el mundo por venir Que es el mundo de verdad Que es la verdadera vida y la vida eterna Y no como esta vida que es apenas un pasillo Que debe conducirnos mediante la enmienda Mediante el ticún propio Hacia los senderos del mundo por venir Dice que el ejercicio de la Torah y de las mitzvot Es hábil para salvar a los hombres también De todos los mastinim De todos aquellos que Aquellas entidades superiores Aquellas entidades del mundo superior Que están atentas Para acusarnos Ante los tribunales de arriba Y hacer desandar mal sobre nosotros Porque así como hay seres malvados Que buscan hacernos mal En este mundo de abajo Que en Mitzahim Mastinim le mala También en lo alto los hay Haomdim lehastin albneadam Que están allí únicamente Para lehastin Sale la palabra Sale de la raíz Satán Para hacer satanim Para hacer diablos En relación con el hombre Y están ahí precisamente para En realidad estudiamos Cuando analizamos en profundidad el tema Están para limitar el jesed Con su din Ellos están para dar una medida Al bien Para dar una medida A la piedad Que desciende de lo alto De modo tal que Los hombres podamos recibirla Cuando los hombres somos pequeños Cuando los hombres cometemos transgresiones Nuestra capacidad de recibir bien Se reduce Y cuando se reduce Nuestra capacidad de recibir bien Son estos ángeles Que en nuestros ojos Se ven como ángeles de mal Son estos ángeles los encargados De aplicar el rigor Para limitar el bien Para que el bien no exceda Nuestra capacidad de recibir Pero cuando nosotros abusamos Del sistema Y transgredimos más de lo que cumplimos Arruinamos más de lo que enmendamos Estos ángeles entonces Pasan el límite Del limitar la bondad Que recibimos Y comienzan a ser artífices De que recibamos directamente mal Entonces Aquellos que Cumplen las mitzvot de la Torah Y caminan por el sendero recto Con irá Con sentido de luminosidad Con temor sagrado Respecto de Hashem Cuantos Cuantos de aquellos que Aconsejan bien para ellos En lo alto Tienen a su disposición Que como está escrito Está escrito en el libro de Job De Job capítulo 33 Que si tiene el hombre Siquiera un solo ángel Que De su aplomo Que diga bien sobre él Que preste testimonio De bien sobre él Y entonces Por mérito de ese único ángel Siquiera Que tiene que dar su aplomo Y testimoniar bien sobre él El hombre recibe La janina Es absuelto Esto es Que Está escrito Que en ese caso Cuando tenemos un Siquiera un solo ángel Siquiera un solo testimonio De nuestro propio bien En lo alto Y hemos estudiado Que cada mitzvah Que Realizamos Que llevamos a cabo Crea un ángel En lo alto Un ángel que Brinda su aplomo Y su testimonio De bien sobre nosotros Si tenemos siquiera Ese único Se ha hallado El precio Se ha hallado El camino abierto Para Nuestra salvación Y entonces Ya no descendemos A donde descienden Los malvados Mishumze Ashray U Mishishomer Mitzvot La Torah Por esto Feliz hay quien cuida Las mitzvot De la Torah Que se está asegurando El mundo por venir Hasta aquí Todo pareciera Muy sencillo Pero Aparece Rabí Giyá Que está atendiendo A las palabras De Rabí Yehudá Ambos son Disípulos De Rabí Shimon A lo largo De toda la confección Del Sefer Azor Y Rabí Giyá dice Y dice con razón Imken Si esto es así Si es así Que quien cumple La Torah Entonces tiene ángeles Que testimonian Bien sobre él En lo alto Y por mérito De que tiene Esos ángeles Se va a salvar Del castigo Y va a ganar Para sí El mundo por venir Para qué necesitamos Realmente Ese ángel intermedio Si tenemos Una persona Que está cumpliendo Torah Mitzvot Para que esta persona Logre llegar Al mundo por venir Para qué necesito En el medio Un ángel Si es que está escrito Que Hashem Que Hashem Es quien va a estar ahí Cuidándolo directamente Y va a cuidar Las piernas Va a cuidar El camino No sea cosa De que la persona Caiga en una trampa Que sea casada Y encima También está escrito En Sefer Tehilim Capítulo 121 Que Hashem Te va a cuidar Si tú eres de estos Que se aferran Y se apegan a Hashem Y a la Torah Y a las mitzvot Que Hashem Te va a cuidar De todo mal Que Hashem Ve todo lo que hace El hombre En este mundo Bueno y malo Y está escrito Claramente En Sefer Irmiao En el libro de Jeremías Capítulo 23 ¿Acaso habrá Un hombre Que pueda esconderse En cualquier tipo De escondite Y yo no lo veré? Ese es el discurso De Hashem Lo que plantea Rabi Giyá Es fundamental Rabi Giyá dice Si está prometido Que Hashem Ve todo lo que hace Cada hombre Si está prometido Que eso es A tal punto exacto Que no hay modo De que un hombre Se esconda Para hacer Sea bien O sea mal Siempre Hashem Lo va a estar viendo Y está escrito Que el hombre Que cumple Con las mitzvot De la Torah Y se apega a Hashem Y tiene ir Ah, tiene ese temor Sagrado Que lo une al Creador Hashem Directamente Lo va a cuidar Sin intermediarios Directamente Va a impedir Le va a hacer De defensa Para que no caigan Trampas alguna Siendo que es así Siendo que es así Pregunta Rabi Giyá ¿Para qué necesitamos Un ángel Que esté en el medio Que la mitzvah Del hombre Cree un ángel Para que este ángel Sea quien abogue A favor del hombre En lo alto Si ya La acción misma Del hombre Es la que Abogará por él En lo alto Y producirá La concatenación De bien Que habrá de volcarse Sobre la vida De uno Le respondió Rabi Yehuda Akol Vadaibuken Todo es exactamente Tal como tú dices Tienes razón Rabi Giyá Dice Rabi Yehuda Shekados Morujurro Es Akol Que Kados Morujur Ve todo Y por consciente No habría de necesitar Ningún intermediario Abal Jareikatub Mas he aquí Que está escrito En Sefer Yob En el libro de Job Capítulo 20 Vigayel Atzmove el Besaró Cuando se le da permiso Dice Y tócalo Y pégale En Sobre sí mismo Sobre su fundamento Y Ve el Besaró Y en su carne Es cuando Akol Vadaibuken Le da permiso Al Satán Le da permiso Al Masjid Para que vaya Y haga daño A Yom Para Probarlo Para probar Hasta qué punto Él merece Todo el bien que tiene Vejatub Vatecitein Ybo Levalohinam Y agrega El ángel del mal Que Desde arriba No Y agrega Y agrega Sefer Yob Todavía Que Desde arriba Hubo un impulso A Kadosh Baruj Hu Para que Devorara Gratuitamente A Yom O sea Hubo quien Abogó Por hacerle daño Gratuitamente A Yom A un desde lo alto Con la excusa De probarlo Esto quiere decir Que estos ángeles Para bien y para mal Ejercen una influencia Y así es como funciona El mundo Esto viene a mostrarnos Que A veces Sucede Y en este caso Ha sucedido Que Se le da permiso Al lado del mal Para ir y hacer daño Entre las criaturas Y entre las cosas del mundo Y para que logre Al lado del mal Que Distintas existencias Del mundo Sean entregadas A su arbitrio En sus manos Dejol Eilu Y todo esto Que nos deja Tan sorprendidos Y tan pasmados Y es muy difícil Entender realmente Cómo es ese funcionamiento En el cual Pareciera que En el tribunal De lo alto Hay otras influencias Que escapan A nuestro control Más allá De nuestra conexión Directa Con la Kadosh Baruj Hu Dejol Eilu Y todo esto Son Asuntos Que están Ocultos Que están Únicamente En poder De Kadosh Baruj Hu En conocimiento De Kadosh Baruj Hu Y le sigue diciendo Rabí Audá Rabí Jiyá Así son las cosas De ahí Y tú No estás preparado Y cuando le dice Tú Ninguno de nosotros Está preparado realmente Para meterse En estos enigmas E investigarlos Con esperanza De lograr Develarlos Porque son leyes De Kadosh Baruj Hu Son leyes Que hacen El funcionamiento Global De toda la creación Y los hombres No tienen capacidad De ir Y puntualizar Y comprender A nivel de detalle Cómo es que operan Fuera De los tzadikim De los justos De verdad Que están Apegados A la verdad Y que han sido Iniciados En los secretos De la Torah De holjim Y van por el camino De la sabiduría Verdadera Para conocer Y conocer Implica conocer Con todo su ser No sólo con la mente Conocer en la práctica De cada secreto De la Torah Conocer y comprender Todos los secretos De la Torah Y también estos Tenemos entonces Que Y este es un dato Muy muy importante Y una información Que debemos comprender Cuando nosotros Nos decimos Que Uno de los tres Llamémosles Pecados capitales Uno de los tres Y es Arec Beali Abor De los tres puntos A los cuales Respecto de los cuales La Torah nos dice Que Antes Es mejor Dejarnos matar Que Transgredirlos Es la Abodadara La idolatría Y la idolatría Es El culto Y el relacionamiento Con toda energía Presumiblemente Superior a nosotros Pero que está Por debajo De Kadosh Baruj Hu Todo aquello Que sea intermedio Que sea más etéreo Más espiritual Que nosotros mismos Pero que no sea Kadosh Baruj Hu Eso no se refiere A que Esas energías Intermedias No existan Eso se refiere A que Tenemos prohibido Su culto Eso significa Que Es Fuerza de mal Toda aquella Que destinemos A trabajar Con estratos Intermedios De la realidad Para ejercer Influencia Sobre nuestro mundo En vez de Completar el circuito Del Tikun Que tiene que unir Nuevamente A Kadosh Baruj Hu Directamente Con sus criaturas Y directamente Con su creación Que ese es nuestro Trabajo en este mundo El Tikun Es Abriá El Tikun Es Aklalí Que tenemos que hacer Consiste en elevar La creación Hasta el punto En que logre Apegarse Y fundirse Nuevamente En uno Con el creador De tal modo Para impedirnos Ese Tikun O para obligarnos A hacerlo De modo más meritorio Y con más energía Es que están Estos Mastinim Estas existencias Del mal Que se encuentran En estratos Intermedios Que llegan Hasta lo alto Que logran Abogar Y que logran A veces El permiso De que seamos Entregados A su arbitrio Para que debamos Pasar nuevas pruebas Para demostrar Nuestra condición De bien Lo que se parece A cuando Para decirlo En esos términos Postmodernos En que funciona Y discurre En nuestra vida Cuando en un juego De video De esos juegos De guerra Que lamentablemente A los adolescentes De hoy Tanto les gustan A Shomirajemaneinu De Alba Neinu En esos juegos De guerra Cuando terminamos De liquidar Un ejército Contrario Y nos declaramos Victoriosos A donde vamos En general Vamos a una pantalla Nueva Donde hay un ejército Mucho mayor Y mucho mejor Pentrechado Y mucho más fuerte Y con muchas más ganas De matarnos Y así sucede Aquí también Entonces Cada vez que nos preparamos Para pasar de nivel Cada vez que nos preparamos Para dar por cumplida Exitosamente Una etapa En nuestro crecimiento Espiritual Aparecen estos Mastinim Aparecen estos Ángeles del mal A probarnos A estrecharnos A hacernos pasar Privaciones económicas O problemas sentimentales O deprimirnos O infundir en nosotros Tristeza O cualquiera De esas pruebas O causarnos dolor físico O cualquiera De esas pruebas Que están destinadas A hacernos caer Y a no permitir Que pasemos de pantalla Y quiera a Shem Que siempre tengamos La capacidad De aferrarnos En el estudio Y en la práctica De la Torah Para lograr que Nunca nada de eso Pueda con nosotros Y que a Shem Nos ayude Y nos ilumine Y que se cumpla en nosotros Esa promesa De que cuando uno Realmente Vive apegado a la Torah Y vive apegado Con el Hachamayim Akadosh Baruj Hu Entonces Es Hashem Directamente Quien nos cuida Y quien impide Que seamos casados Casados Con Z Por estas existencias Intermedias Que se hallan allí Para hacernos mal Para obligarnos A reafirmarnos En el bien Y hay razón Que podamos Les admit Que podamos Trabajar Permanentemente En este sistema Y estudiar Permanentemente Compartiendo Cada semana Varios capítulos De Torah Akadosh En el Jocle Israel Y que Nuestra comunidad De Torah Florezca Y nos hallemos Todos juntos Creciendo En Torah Y en Mahasim Tobin Y en Tzaká Para atraer El Mashiach Tzitkeinu Y la Gebulá Completa Bimeherab yameinu Amén Tzitkeinu 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 Tzitkeinu